Te pasas el día entero esperando hasta mañana De repente a tu reflejo bailo duerme una guadaña Ya que tienes tiempo para nada pensar Si no tienes sueños dime a dónde vas Se ve mucho más cerca el final Pero tú ni puto caso yo no quiero dar la brasa Que tu vida es solo tuya tú sabrás cómo la pasas Pero tú ni puto caso yo no quiero dar la brasa Que tu vida es solo tuya tú sabrás Es que, es que no te enteras Y la vida se te pasa El futuro que no llega Y el presente que se escapa Es que, es que no te enteras Y la vida se te pasa El futuro que no llega Y el presente que se escapa Cuando quieras mi consejo No me busques en mi casa No me busques en mi casa Que no sé a dónde me llevan Y mis piezas nunca paran He hecho lo hecho Había que probar Y no me arrepiento Aunque salga mal Se ve Mucho más cerca el final Es que, es que no te enteras Y la verdad igual me dará El futuro que no llega El futuro que no llega Y el presente que se escapa Es que, es que no te enteras Y la vida se te pasa El futuro que no llega Y el presente que se escapa Así que ya lo sabes No te lo pienses más Saca la mala hostia Vamos a quemar el bar El tiempo perdido Nunca va a volver Te estás espabilando Queda mucho por hacer Es que, es que no te enteras Y la vida se te pasa El futuro que no llega Y el presente que se escapa Es que, es que no te enteras Y la vida se te pasa El futuro que no llega Y el presente que se escapa Un sąd Entonces, con la vida se escapa Y el presente que se escapa Gracias por ver el video.